El Amulómetro, con Roy Campos. Como cada viene, Roy Campos, presidente, consulta a Mitowski. ¿Cómo estás, Roy? Buenos días. Muy buenos días. No hay plazo que no se cumpla, ¿no? Ya llegó la campaña. Ya llegó la campaña, aunque estamos en esto. Pues yo creo que estamos hablando de elecciones, Roy, desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Perdón, pero es que yo no recuerdo... Sí, pero formalmente esta, esta, de 2021. Cuando termina la intermedia, prácticamente echa a andar lo que sigue, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido un respiro en este sexenio, la verdad. Sí, sí, sí. No, pero por lo pronto ahora ya podemos decir abiertamente candidatos y candidatas, campaña electoral. Ya están abiertamente, ya no hay nada legal para que no pidan el voto. Ya, digamos, llegó este momento. Y ahora sí lo que es, ¿no? Si dejemos de simulaciones, dejemos de fingir. Y ahora sí, adelante con las propuestas, con las críticas, los señalamientos, los debates, los recorridos, etcétera. El único que, en teoría, ahora sí, no podría hablar del tema, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, en teoría. Sí, sí, en teoría. Ciertas restricciones va a tener, pero la construcción desnarrativa la puede tener abiertamente, ¿no? Puede decir conservadores, liberales, no está diciendo nada del voto, ¿no? Pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Oye, veía hoy, Roy, seguramente pues tú ya lo checaste. No sé si tú traigas números de cómo arrancan los candidatos estas campañas en cuanto a posicionamiento en las encuestas, Roy. Sí. Sí, sí, hoy vi la publicación del financiero, por ejemplo, ¿no? Que trae 18, 19 puntos, depende cómo lo veas. Y yo creo que más o menos, ¿no? Claudia había declarado, Claudia había dicho en su cierre que era mínimo 20. Xochitl decía voy abajo 16, las encuestas te dicen 23, 24. Así que si lo ponemos como en un rango, pues a lo mejor va entre 16 y 24 puntos la ventaja de Claudia, faltando 13 semanas, porque son 90 días de campaña. Son muchos o pocos. Yo creo que son muchos, pero que todavía estamos esperando ver qué pasa. Xochitl, ayer más o menos su estrategia fue, claramente, o sea, no es tanto de propuesta, sino de decir voy a mostrar lo que vive México de inseguridad, voy a generar el coraje, lo que está pasando con la gente, monotemática va a ser la seguridad por la forma que inició y contra, no contra Claudia, sino contra Morena y sus resultados. Es la campaña, vamos a ver lo de Claudia hoy en la tarde, pero las estrategias están como planteadas, así están planteadas, van a funcionar o no. Si no le funcionan rápido, no van a funcionar, porque es cosa de tiempo. Son 13 semanas para batir 20 puntos. O sea, tiene que funcionarle rápido. Yo siempre abuso de tu buena memoria, Roy. A ver, para darnos una idea, ¿cómo estaban a estas alturas, por ejemplo, en el 2018? ¿Qué tan lejos estaba un candidato del otro? A ver, a estas alturas, a ver, a estas alturas, 2018, López Obrador le llevaba solamente nueve puntos a Anaya, solamente nueve, y terminó subiendo López Obrador y bajando a Anaya de manera que le ganó por más de veinte. Es decir, sí hubo un movimiento. Claro. Sí se mueve. O, deja de decirte, además, 2012. En 2012, a estas alturas, a estas alturas, Peña Nieto le llevaba a López Obrador, porque iba en tercer lugar López Obrador, veintiocho puntos, y terminó a siete puntos. Es decir, se movieron veintiún puntos. Se cerró. Se cerró. Y eso se debió a errores de los que competían. Peña Nieto cometió el error aquel de la Ibero, yo soy 132, un movimiento. Es decir, si hubo algo que movió. Aquí el tema es, va a haber algo que mueva, y es lo que estaremos esperando. Si nada más es los discursos, los spots, no, tiene que ver algo que mueva a la gente. Y entonces López Obrador lo que ha hecho es como polarizar para que ya no se muevan mucho. De hecho, para darte el dato de esta semana de aprobación, parte de mi análisis fue ese. López Obrador cae, y es un valor más bajo en 20 meses, y cae siete décimas en una semana, inicia la campaña bajando el presidente. A ver, 55.8 lo dejaste la semana pasada, hoy amanece en 55.1% de aprobación. Exacto, ¿no? Pero cuando dice 55.1, pues tampoco es malo, está bien, ya ha bajado, siempre decimos que no es malo, pero sumas bajo en 20 meses. Pero lo que mi análisis es, ha polarizado tanto López Obrador que lo que se mueve de repente es marginal. Ya hace cuánto o nunca lo vemos abajo del 50%. Hay un 50% de cota abajo, pero para arriba ya no ha vuelto a subir del 60%, porque hay un 40% que lo rechaza pase lo que pase. Y entonces el movimiento se da en un rango de 10 puntos que a veces sube y a veces baja por la polarización que ha creado. Tampoco, Roy. Y eso le va a servir para la aprobación a Claudia también. O sea, hay un grupo que no la va a abandonar y un grupo que no la va a apoyar nunca. Y entonces por eso hay que ver si algo mueve a la gente más allá de esos rangos. Te quería, perdóname que te interrumpí, Roy Campos, decir, a ver, este 55% que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se le va a pegar a Claudia Sheinbaum por arte de magia. O sea, no quiere decir que ese 55% vaya a apoyar a Claudia Sheinbaum de manera ciega. Es apoyo ciego, fiel y leal del presidente López Obrador. No, tan es así, o sea, tan es así que si te vas al 2021, Morena, el López Obrador tenía 60 de aprobación y Morena sacó 42. Morena y Aliados sacaron 42. Es decir, los 60 de aprobación no se le fueron al voto a Morena y Aliados en el 21. Igual aquí, tú ver las encuestas de Morena, sí, en nivel bruto, Claudia siempre trae entre 51, 52, 53. Bueno, y López Obrador nunca ha estado a esos niveles. Siempre hay unas, aún panistas y periodistas que lo aprueban en cierto momento, pero no votan por Morena. Yo creo que efectivamente el sueño de Claudia en este momento sería que todos los que aprueban a López Obrador, todos votaron por ella. En ese momento, pues sí, ganaría claramente. Claro, por eso Claudia Sheinbaum se daría un balazo en el pie si se desmarca López Obrador. Todo el mundo le dice, eres una calca de López Obrador. Pues sí. O sea, ella no va a decir que sí, pero tampoco va a decir que no, porque López Obrador significa, es una mina de oro, de popularidad, ¿no? Para Claudia Sheinbaum, que carece de ella. Nomás acuérdate de la frase, es continuidad con cambio. Es decir, sigo el proyecto de López Obrador, aunque yo soy distinta. El continuidad con cambio es... ¿Que no nos ha dicho en qué todavía? Me aprovecho lo de López Obrador, sí, pero yo voy a hacer algunos cambios. Entonces, sí, está apropiándose, tratándose de apropiar de la popularidad del presidente, planteando las diferencias que ella plantea, ¿no? El ser mujer, científica, lo que es ella diferente. ¿Le está funcionando hasta hoy? Le está funcionando. Va a hacer una campaña cuidadosa, profesional, va a intentar, y Xochitl va a intentar decucarla, 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 decucarla. Ay, pensé que estaba rapeando, Roy. ¿Así se escuchó al aire? A ver, perdóname, Roy, creo que ahí te perdimos en la comunicación. Ahí está. Bueno. Sí, adelante. A ver, no, ayúdenme con Roy, por favor, porque sí, ahí tuvimos algún problema con el audio. Vamos a recuperarlo, casi finalizamos, pero siempre es bien interesante escuchar a Roy Campos. Fíjese nada más, dice Roy, arrancamos las campañas con una diferencia, pues es que hay encuestas, ya sabemos, como Roy dijo una frase hace unos días, no me voy a fijar en las encuestas, sino en lo que puede ser un negocio, el negocio de las encuestas. Antes sí hay que leerlo con mucho cuidado, hay que poner mucha atención de parte de quién, qué tipo de encuesta es, cuántas personas encuestaron, si es en casa o es en teléfono. Pero nos dice Roy algo, pues a mí me parece muy interesante, no es una diferencia irremontable, Roy. No, 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 o sea, hay historias que sí esas diferencias, bueno, si nos vamos hasta 2000, hoy iba adelante 7 puntos la bastida y terminó perdiendo por 7 puntos la bastida, es decir, hubo 14 puntos de spread ahí de que se movió de un lado para otro. Si esos 14 se lograron mover hoy, si se lograron mover, estas diferencias que entre 16 y 24 harían una competencia fuerte. Ahora, fue error de la bastida. Nuevamente aquí, la posibilidad de que Xochitl recupere o remonte depende más de los errores que Claudia pueda cometer que los de los aciertos de Xochitl. O sea, entonces va a estar motivándola a cometer errores. Vamos a ver si se cometen o no se cometen. Hasta hoy no hemos visto a una Claudia Errática, no la hemos visto cometiendo errores, ¿no? Vamos a ver, hoy tiene 13 semanas para observar. Bueno, pues vamos a ver cómo avanzan las cosas. Roy, tú me decías, pues sí se movieron los números en el 2012, Peña Nieto quedó a 7 puntos. 7. Y luego sí se movieron los números en el 2018, quedaron a 9 puntos, entonces, bueno, pues... No, no, 18, de 9 pasó a más de 20. Ah, perdón, sí al revés. Se movieron de 9, que había una diferencia entre Andrés Manuel y Ricardo Nayar de 9, y se fueron hasta 20. Entonces, bueno, pues finalmente todo puede pasar, ¿no? Sí, sí, todo puede pasar. Y la gente sí, a partir de la campaña, sí ve la campaña. O sea, sí ve y se entera. Faltan para los debates 5 semanas y 2 días, y estaremos en el primer debate. En el primer debate, que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, en algún momento sí le pegó la ausencia, pero normalmente pues tampoco mueven mucho las preferencias, Roy. A menos que alguien se equivoque. A menos que pase algo. Exacto, me dijo la bastida, me dijo... O sea, si alguien se equivoca, sí mueve algo. Bueno, pues muchas gracias, Roy Campos, y nos escuchamos la próxima semana para hacer un balance ya de los primeros días de la campaña electoral. De acuerdo. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a Roy Campos, presidente de Consulta Mitomsky. Bueno, ya nos daba el dato de que el presidente López Obrador, lo dejamos la semana pasada en 55.8% de popularidad, y hoy amanece en 55.1%. Gracias.